Y acá tenemos una nueva tecnología que estamos desarrollando en el Instituto de Construcción también tenemos acá tenemos un nuevo concepto en diseño de pantalones transparentes tenemos esta nueva tecnología de pantalones de pantalones transparentes completamente translúcidos ahora que en esta región del planeta tenemos estamos en verano y hace calorcito bueno, tenemos estos nuevos pantalones completamente transparentes para la playa para salir a pasear para caminar y bueno, vamos a estar viendo cómo podemos hacer estos fantásticos pantalones completamente de tecnología de invisibilidad pantalones invisibles pantalones transparentes amado, amada espero que estés muy bien me alegro de poder estar transmitiendo una vez más vamos a ver un adelanto de este especial concepto de cúpulas geodésicas con este diseño especial que he desarrollado de cúpulas geodésicas este es un concepto de reticulado de cúpulas geodésicas y reticulado que vamos a hacer a partir de paneles vamos a ver cómo podemos hacer estos paneles este concepto de cúpulas geodésicas y estructuras de reticulado de que he desarrollado yo mismo y bueno, vamos a ver algunas te voy a ir mostrando algunos materiales que vamos a poder utilizar algunos materiales que podemos utilizar para desarrollar esta tecnología y bueno, vamos a ver algunas herramientas con las cuales podemos vamos a ver herramientas calculadoras de cúpulas geodésicas y bueno vamos a ver también por qué es importante investigar conocer y difundir esta tecnología y por qué es importante difundir este concepto en especial que te voy a mostrar así que espero que te guste mucho este video te invito a que me acompañes muchas gracias por ver bien vamos a ver este método te voy a contar que estudié ingeniería en construcción ingeniería civil que se da acá en la ciudad donde vivo y porque ya tenía conocimiento del tema de construcción de hecho trabajé varios años en diferentes épocas en construcción convencional luego también trabajé en el área de llevar materiales y todo en la construcción así que bueno estuve bastante relacionado con el tema después estudié construcción natural y fue así como di con el concepto de las cúpulas geodésicas es importante investigar desarrollar y difundir la tecnología de construcción de reticulado y cúpulas geodésicas ya que bueno las estructuras de reticulado sí se ven en las universidades en las facultades pero bueno por lo menos en la facultad de ingeniería en construcciones no se estudian muy por encima en algunos años muy poco se ven cúpulas geodésicas por lo menos en el año que estudié yo y realmente la gente no sabía mucho del tema entonces no me iba a servir estudiar para esto que yo quería saber de construcción de cúpulas geodésicas por eso es que seguí estudiando e investigando por mi cuenta bien y es importante que lo investiguemos entonces porque no se ve en las construcciones convencionales no se ve entonces necesitamos difundirlo y desarrollarlo entre nosotros ya que en la en el sistema educativo convencional esta tecnología no se difunde abiertamente con la importancia y como se debería difundir esta tecnología se debería difundir en en las escuelas ya desde el secundario tendrían que estar viendo esta tecnología por su importancia que vamos a ir viendo que realmente tiene un montón de aplicaciones y son estructuras muy fáciles de hacer muy fáciles de desarrollar y tienen enormes beneficios y super resistencia al ser estructuras que están en proporción aurea bueno es la máxima eficiencia que podemos lograr al momento de construir en cuanto a la cantidad de materiales que vamos a utilizar la cantidad de materiales que vamos a necesitar el espacio que vamos a cubrir la cantidad de tiempo que vamos a tardar en construir la resistencia de la estructura y principalmente el beneficio que vamos a obtener en cuanto a el bienestar que van a generar estas construcciones van a generar bienestar por sus proporciones aureas por su belleza y por su elegancia van a generar bienestar a personas animales plantas y al planeta por todas estas cosas es que es fundamental que podamos investigar difundir y desarrollar esta tecnología de vital importancia para la humanidad entonces bueno vamos a estar viendo un concepto que es por paneles este concepto se llama panel auto portante en este caso es en cañas lo hago en cañas porque bueno vamos a ver que la caña es un es un elemento muy especial que que tiene bueno es un elemento sagrado por todos los pueblos originarios son y bueno porque también brindan ofrecen una muy buena resistencia en este caso estas son cañas huecas pero si tenemos una caña maciza vamos a tener una durabilidad de muchos años y va a ser muy súper resistente aparte hay de muchos diámetros ahora además diferentes organismos internacionales están difundiendo la construcción con cañas de bambú y ratán y es un material no muy noble muy fácil de construir que no es tan pesado digamos y que es fácil de encontrar en muchos lugares se consiguen o si no lo conseguís se puede comprar en las grandes ciudades es un poco más difícil de conseguir pero hay lugares a donde se puede ir y comprar y realmente es un material bastante económico de comprar además de que bueno es muy agradable a la vista y al verlo por ello es que en muchas ciudades y en muchos lugares se utilizan como decoración como adornos en lugares se ponen unas macetas donde se ponen varias cañas y bueno esto tiene que ver por esta armonía es porque también aparece la proporción áurea dentro de la forma de su crecimiento y aparece la resonancia universal cósmica que vibra en ellas que es algo muy importante y es por eso que armonizan los ambientes y armonizan la vida de las personas por algo será que todos los pueblos originarios dieron a esta material de las cañas ser el atributo de ser un material sagrado esta construcción de panel autoportante nos va a permitir que podamos utilizar esta construcción para hacer una cúpula geodésica como la que vamos a ver que vamos a poder hacer podemos hacer una cúpula grande podemos hacer una cúpula pequeña o con los mismos materiales con los que vamos a poder hacer una cúpula grande también podemos hacer varias cúpulas más pequeñas entonces también podemos hacer estructuras de reticulado y para soporte de peso multipropósito de que van a poder ser desarmables y que van a poder utilizarse para múltiples cosas si queremos por ejemplo tengo un ropero hecho acá en casa que ahora te lo puedo mostrar y lo podemos ir ampliando lo podemos ir agregando más estructura o le podemos ir sacando estructura según los requerimientos técnicos que necesitemos en la ocasión si lo ampliamos o lo reducimos también lo he usado de soporte de estructura para salir a vender tortas fritas tenía un soporte para que lo enganchaba en la bicicleta atrás y salía a vender y bueno tenía otro que usaba tipo canasta acá tengo uno por ejemplo esta es una estructura de reticulado que acá tengo este es un material que viene de aislante térmico para techos y bueno este dispositivo lo tengo para para guardar ropa acá tengo también un un tejido para apoyar también puede ir un cartón o una madera incluso y bueno como ves tiene múltiples usos y funciones hay muchas formas de hacer cúpulas geodésicas y hacer estructuras de reticulado podemos hacer estructuras de reticulado y cúpulas geodésicas de hierro de hormigón armado y cemento podemos hacer si querés con barras de de dinamita podemos hacer con barras de de muchas cosas y esta misma técnica o se pueden hacer técnicas parecidas a esta de muchas otras maneras yo voy a mostrarte un método una forma que es un método por panel autoportante que sería esto en cañas este panel autoportante lo vamos a poder utilizar para construcciones para multipropósito y bueno te voy a mostrar te voy a hacer unos videos para mostrarte como se pueden hacer este concepto para desarrollarlo vamos a ver herramientas y como lo podemos hacer y luego vos vas a poder aplicar este mismo concepto y construir vos en tu casa o poder vender construcciones estructuras para para tener dinero o vas a poder hacer tu casa vas a poder construir la casa de un amigo con esto o simplemente vas a poder verlo y utilizar este conocimiento que te voy a ofrecer para vos poder desarrollar un concepto nuevo para poder mejorarlo para poder hacer otra versión ¿por qué consideré bueno hacer este método del panel autoportante en cañas? porque las construcciones convencionales de cúpulas geobésicas por ejemplo sirven vamos a hacer unas estructuras por ejemplo y tenemos una unión un lugar un vínculo por ejemplo acá tengo en esta estructura vamos a tener un vínculo por ejemplo acá tenemos un vínculo de 1 2 3 4 5 de 6 partes y acá tenemos un vínculo de 5 partes y estos vínculos cada vínculo tiene un ángulo diferente cada uno que hemos que han hecho cúpulas geodésicas convencionales de las que podés encontrar tiene una forma diferente de hacer el tema de la unión de la madera en el caso que lo haga de madera también se pueden hacer de hierro hay otras uniones de hierro y hay otras formas de hacerlo y requiere un trabajo y ver cómo vamos a hacer esta unión de los lados entonces para ahorrar este tema para facilitar la tarea vi que era más fácil de construir haciendo los paneles autoportantes y así de esta manera nos ahorramos ya tenemos un panel unido y fijo y luego tenemos que poner un panel al lado del otro que lo podemos atar con alambre lo podemos atar con soga lo podemos atar fácilmente y de esta manera nos ahorramos el tener que hacer un sistema de encastre con las diferentes uniones que si lo hacemos de hierro vamos a tener que soldar unos hierros y vamos a hacer un montón y luego vamos a tener que hacer otro tipo de uniones para los otros lados entonces este método resuelve un montón de trabajo en esto que te digo en el tema de las uniones y quedan bien quedan muy bien y vamos a ver como si funcionan además tenemos en este concepto la opción de poder usar este panel autoportante como te dije para hacer una cúpula grande o para hacer otras cosas que necesitemos podemos desarmar esa construcción y hacer otras construcciones más pequeñas o podremos hacer lo que se nos ocurra y lo que nos dé el material para hacer según el tamaño para hacer esta construcción vamos a ver te voy a mostrar en el video práctico que la caña bueno viene con un encerado natural y nosotros vamos a hacer un nudo de cagullería que yo en este caso utilizo esta soga esta soga la utilizan en los en los jardines en los trabajos de jardinería y también lo venden en los lugares donde venden retazos de tela y bueno lo utilizan para atar también puede ser con soguín así que una vez que hemos decidido que vamos a construir que vamos a necesitar y el tamaño del triángulo que vamos a necesitar una vez que conseguimos la caña y que cortamos las cañas a medida en este concepto no necesitan que hayan un ángulo exacto acá si yo las hago todas rectas me va a quedar una un ángulo recto acá un ángulo recto y un ángulo recto acá y no me genera ningún problema que esto esté así al contrario me beneficia porque de esta manera vamos a poder hacer un sistema que ahora te voy a mostrar de cúpulas que son plegables que se pliegan que tienen un preensamblado y que en el caso de una urgencia estas cúpulas se van a poder armar muy rápidamente habiendo hecho un trabajo previo anterior de un preensamblado que se llama al preensamblarlas luego se van a poder plegar de forma fácil y muy rápido y vamos a tener armada una cúpula de gran tamaño en una hora o menos si son más personas así que por eso y este ángulo nos permite que podamos hacer este movimiento muy fácil y nos van a ir quedando todos los triángulos unidos y nos va a quedar un espacio en el medio que puede ser útil para algo bueno como como verás acá tengo un testigo para mostrarte esta es una caña y bueno te quería contar que las primeras que hice las primeras paneles autoportantes que realicé el primero lo hice solo con una lonja a esto le llamo una lonja de tela sería una tira de tela que va a ser según el grosor de las cañas que tengamos más o menos si es un triángulo más chiquito va a ser más fino la lonja de tela va a ser más fina vamos a tener una lonja de tela más o menos según el triángulo que tengamos y esta tela en este caso la reciclo de los pantalones de jean como verás el jean que tengo allá le falta el pedazo este que se lo he sacado y con estos pedazos vamos cortando tiras de tela y con estas tiras de tela hacemos estos y los primeros que hice solamente les pegaba una tela pero se me despegaban luego los otros que hice solamente les ataba un hilo les ataba un hilo pero se despegaban con el hilo solo se despegaban con la tela sola se despegaban así que tuve que combinar los dos elementos la tela y la soga como ves en este caso está marcado esta marca que si ves son rombos estos rombos tienen dos funciones por un lado tienen la función de sacar cuando la caña está nueva tienen una especie de es muy lisa la caña y eso impide que el adhesivo la cola vinílica el pegamento para madera que vamos a utilizar se adhiera a la caña entonces las primeras las hacía sin esta marca y se despegaban muy fácilmente se deslizaba y se salían las uniones entonces por ello es que obté la opción de marcarlos y esta marca además esta marca que le hace estos rombos estas marcas romboidales permiten que el nudo que vamos a armar con el hilo y la lonja de tela se agarren mecánicamente hay dos formas en la que se pega la una es este por por un magnetismo que queda como un magnéticamente el adhesivo adherido y la otra forma es mecánicamente de esta forma queda agarrado por la soga que queda agarrada y estas marcas permiten que quede bien agarrado quede bien agarrado y no se deslice para hacer esta marca con el serrucho en este caso pero también se puede hacer con una sierra o o hasta con cuchillo si no tenés serrucho se marca así se marca con el con el serrucho en ángulo y se le pasa así pasamos una vez así todo alrededor de la caña y después en el otro sentido y de esta forma quedan estas equis la pasamos todo en el otro sentido así en ángulo también en ángulo de 45 o 30 grados teniendo cuidado de no lastimar de no sacarle mucho pedazo de caña para no debilitarlo lo otro que necesitamos saber es vamos a aprender a hacer un nudo de cabullería un nudo de cabullería que se llama Valle Strinque yo tengo tuve la suerte de haber participado en los Scouts de Argentina y aprendimos nudos de cabullería y eso también aprendimos a hacer VVACs que son unas casas que se hacen con un nylon y con soguines nomás y bueno es algo muy fácil de hacer y bueno toda esta tecnología mucho lo aprendí de ahí porque ahí hacíamos construcciones elevadas y con palos con maderas y hacíamos construcciones de varios tipos y bueno eso me sirvió mucho así que te voy a mostrar una forma de hacer un nudo de cabullería que es súper resistente este nudo te va a ayudar para un montón de cosas y queda firme como poner un clavo solo que en vez de un clavo es un hilo y el nudo consiste en esto es una X una X así y luego pasamos por abajo de las dos de esta manera este nudo es auto trabante yo tiro así tiro de los dos lados y bueno cuanto más lo tiro queda con más con más firmeza agarrado ahí queda agarrado y no se mueve entonces de esta forma en esta unión acá bien cerquita pongo las dos cañas que voy a unir y hago este nudo de un lado y lo pongo ves que ya queda bastante duro y si esto lo apretas mucho más queda mucho más duro entonces lo pongo de un lado y después hago el mismo nudo en el otro lado de la caña y pongo en el otro y ahí me van a quedar las dos cañas y después lo cierro con un nudito y me quedan las dos cañas cerradas esto lo vamos a ver bien en el otro video pero ahora es importante que veas cómo queda este nudo lo vamos a hacer otra vez también hay una forma de hacerlo así que es haciendo dos E haces una E para un lado y haces otra E para el otro y ahí quedan también y lo pones adentro de la caña como ves queda igual este es el nudo Valles Trinque que se llama y es muy útil para esto y bueno luego pegamos la cola para para pegar esto vamos a necesitar hacerlo con guantes yo tengo unos guantes de que son resistentes para el para la humedad pueden ser guantes de estos son unos guantes que impermeables que son resistentes para la humedad o pueden ser guantes de los que son para lavar los platos o así y cada vez que hagamos una unión nos vamos a tener que lavar el guante lavar muy bien el guante con agua porque esto cuando la cola cuando encolamos los primeros que hacía los hacía sin guantes y me iba quedando y me lavaba las manos después de cada uno pero me iba quedando una capa de cola cada vez iba armando una capa de adhesivo que después tardaba mucho tiempo en salir y me quedaban como unas costras y bueno ahí entendí que tenía que usar guantes y luego los primeros guantes que utilicé los hacía capaz que hacía un triángulo entero las tres uniones del triángulo las hacía sin lavarme el guante cuando me iba a lavar ya tenía una capa una costra de adhesivo en el guante y ya no lo podía después de muy pocos triángulos ya no me servía más el guante y lo tenía que tirar y así perdía entonces ahí me di cuenta que cada unión después de cada unión vamos a tener que lavar muy bien nuestro guante con agua y si tiramos una esponja es más fácil una esponja de así con una esponja como de lavar los platos o algo así y agua bastante agua vamos a limpiar bien y sacar de todos lados nuestros dos guantes y vamos a necesitar eso y bueno y por eso es que ahí te muestro yo con con estos jeans uso la lonja de tela y después la parte de la unión esta parte que es muy resistente es lo que utilizo luego para unir cuando ya tengo los triángulos armados uno triángulo con triángulo entonces esta es una forma de reciclar también puede ser con soguín se puede hacer con soguín o con otros tipos de hilos este es otro hilo que usan para los albañiles que usan para la construcción así que ahora te quería mostrar hay varias herramientas y varias páginas en internet donde podemos entrar y calcular nuestra cúpula geodésica que es algo importante al momento que nosotros decidamos qué tamaño qué espacio necesitamos cubrir vamos a depende del tamaño que sea la cúpula que necesitamos armar va a ser el tipo de cúpula geodésica como verás en esta página se llama acidome acidome.ru y vos pones ahí y esta página bueno acá ahora está en inglés pero vos acá le podés poner no sé si tiene en castellano ahí tiene el mira acá lo tenemos en español y acá tenemos las opciones de la geometría como te contaba en el video que te expliqué sobre la construcción geodésica acá tenemos el tipo de frecuencia que vamos a elegir tenemos varios tipos de frecuencia tenemos el tipo de subdivisión si vamos a el modo de subdivisión bueno la simetría rotacional y bueno una serie de cosas acá esto es importante esto es la la cantidad de esfera recordemos que esto es geometría esférica en lo que estamos trabajando son todas formas geométricas que surgen como lo de Velás a partir de una esfera y nosotros vamos a calcular si queremos media esfera o depende el tipo de frecuencia que elijamos nos va a dar la posibilidad de que hagamos media esfera o bueno algún tipo por ejemplo la frecuencia 2 hacemos en la frecuencia 1 hacemos 5 octavos de esfera que es una esfera dividiéndola en 8 son 5 partes tenemos una cúpula geodésica esto la cúpula geodésica frecuencia 1 y tenemos hasta acá nuestra cúpula geodésica el techo y las paredes no es media esfera es más de media esfera entonces para ello es que utilizamos una frecuencia 2 y bueno acá tenemos las otras opciones tenemos el radio el radio sería desde la mitad hacia el costado eso es el radio y todo sería el diámetro o sea dos veces el radio sería un diámetro así que tenemos el diámetro vamos a dividirlo a la mitad y ahí vamos a poder poner el radio que vamos a tener y acá bueno el tipo de conexión acá vamos tenemos el diámetro del tubo el diámetro del tubo de las maderas que va a ser esta distancia el grosor de los palos que vamos a utilizar para armar nuestra cúpula ahí tenemos la anchura y el grosor de nuestra cúpula y bueno mirá si estamos más detallados de este lado tenemos porque esta empresa también nos vende cúpulas geodésicas y también puede ser una orientación para el caso que vos quieras vender cúpulas geodésicas si te gustó mucho esta idea y tenés una buena forma de hacerlo o querés utilizar esta técnica que te voy a estar enseñando a hacer acá tenemos las listas de precios con la cantidad de materiales y bueno ellos te dan una orientación sobre o te venden el producto te lo pueden enviar al producto y bueno entonces una vez que ya tenemos acá te mandan los planos te ponen los triángulos como son los triángulos que tenemos que armar ahí tenemos las medidas todo y bueno las uniones yo acá tengo ya este es la cúpula geodésica que estoy preparando y que voy a entregar esta semana que viene por eso ya te estoy armando los videos es una cúpula geodésica frecuencia 2 como te decía bueno su división 1 pentaédrica media esfera esto es exactamente la mitad de la esfera y bueno ahí tenemos el ancho y acá nos dice nos va a decir cuando ponemos ahí esto es serían los gajos para cubrir si nosotros queremos unir las piezas y acá tenemos los triángulos son solo dos tipos de triángulos como lo vemos acá esta herramienta está muy buena porque además puedo mover la cúpula así como quiera para verla entonces ahí tenemos la vista superior y tenemos estos triángulos este sería un triángulo que no es equilátero acá tengo un triángulo equilátero y acá tengo un triángulo que tiene estos ángulos son un poco más cortos estos lados que este entonces como vemos son uno dos tres cuatro cinco gajos de cinco triángulos que no son equiláteros y acá tengo uno dos tres cuatro y cinco triángulos estos triángulos que son equiláteros más estos otros cinco triángulos equiláteros también entonces acá nos dicen las medidas son treinta y cinco triángulos acá nos dicen las uniones esta tiene todos lados iguales y estas son las uniones de seis que tienen dos iguales cuatro iguales y dos desiguales y bueno acá está el el triángulo los triángulos acá tenemos el triángulo equilátero que nos dice el la distancia que tiene así el triángulo y nos dice acá el lado que tiene 834 milímetros y 834 milímetros acá está la unión en la unión entonces nosotros sumamos acá tenemos la calculadora 834 por 2 mil seiscientos sesenta y ocho porque la cúpula que voy a armar tiene radio el radio de la cúpula tiene 2.7 metros o sea que son 5 metros 40 de radio y el otro triángulo tiene bueno un lado es este el equilátero un lado es igual a este y estos dos lados desiguales vamos a ver cuánto miden tenemos 944 más 500 32 milímetros mil cuatrocientos setenta y seis o sea que es un metro cuatrocientos setenta y seis milímetros o un metro cuarenta y siete centímetros y medio también podríamos decir entonces hay otras páginas por ahí te dejo los links en la descripción del video esta va a ser la cúpula que vamos a estar armando te voy a estar mostrando próximamente como la armamos así que bueno te quería dejar un adelanto de cómo vamos a poder armar nuestra cúpula geodésica que bueno también vamos a ver que con esta cúpula geodésica y con esta este diseño a partir de panel autoportante en cañas que he desarrollado vamos a poder hacer tanto esta cúpula como otras cúpulas más pequeñas y te voy a mostrar cómo en los próximos videos amada amado espero que te guste mucho este video que lo disfrutes compartilo suscríbete dale me gusta muchas gracias por ver nos estamos viendo pronto que sigas bien hasta luego un saludo un saludo un saludo Amén.